El fuste de Ernesto Cherkis Vialo En contacto aquí con la M740 Es un placer compartido Ernesto, mi nombre es Fernando, disculpe Antes de que alguien se meta Y que disfrutemos de su tiempo Analizando un poco a Maradona Un año que no escuchamos su voz Le quiero preguntar algo ¿En serio lo conoció a Firpo? ¿Yo? Sí, a Firpo lo conocí Ya estando retirado del boxeo Le vi una pelea que hizo Al tiempo de haberse retirado Con Arturo Odoy Yo tenía 12 años Sí, lo vi Y hablé bastante con Hablé bastante con Luis Ángel ¿Le puedo hacer una segunda pregunta? ¿Qué es ser una persona De bisagra entre dos siglos? ¿O tres siglos en su caso? Sí, soy un privilegiado Un bendecido No, o sea Me ha tocado Trabajar en la emblemática Revista en gráfico Cuando Comenzó Un nuevo orden En el periodismo Que fue El orden de Este Estar en el lugar De los acontecimientos Advierta usted Que en el campeonato mundial De 1958 58 Este Había tres periodistas argentinos Que pudieron contar Por ejemplo Aquella derrota Frente a Checolovacía Por seis goles Este Equipo en el que jugó la bruna Y a partir de ese momento En 1962 Ya comenzó a proliferar La posibilidad De Hacer el esfuerzo De Tener enviados especiales Pero fue en esa década De 1960 Cuando la competitividad Claramente manifestada Entre los líderes De la tarde Que eran la razón Este Y crónica Crónica A crónica Le debemos Este Ese nuevo orden Estábamos en el lugar De los acontecimientos La década del 60 No fue prolífica Pero las décadas del 70 Monzón Guillermo Vilas Reutemann Este Campeonato mundial De 1978 Y la del 80 Campeonato mundial Del 86 Proliferación De enormes Boxeadores A quienes cubríamos En vivo Sea en argentino Martillo Rollán Este Campanino Acabamos de los 60 Ganó el título El primero de marzo De 1966 E hizo la campaña En Italia En la franja 64 62-64 Pero bueno Tuvimos lo mejor Lo mejor del boxeo En el Lunapar Lo mejor del automovilismo Con Reutemann Compitiendo Con los grandes Campeones De la Fórmula 1 Y Guillermo Que debió De haber sido Número 1 Este Bueno Está demostrado En el revisionismo Que hubo un error De la ATP Y eso Lo llevaba A mis compañeros Y a mí Por todo el mundo Y cuando íbamos Viajando Por todo el mundo Si había Acontecimientos Cercanos Aprovechábamos El viaje Para quedarnos Quiero decirle Que tres peleas De Monzón Se realizaron El 30 de junio Y tres carreras De Fórmula 1 Se realizaron El primero De julio De tal forma Que se combinaban Las peleas Con la carrera Y así es Como pudimos ver A los grandes cracks Del boxeo Del fútbol Del automovilismo Del tenis Y eso Llevó A naturalizar Una pre-globalización Que es una Pre-globalización Es Hacer De los Extranjeros Que tenían Mucha Admisibilidad En el Universo De lectores De la Argentina Figuras Comunes Muhammad Ali Sugar Raylena Tommy Ernst Mano de Piedra Duran Mervin Hagler Y naturalmente Acompañando El fútbol No porque Nosotros fuimos Subcampeones De los 90 Y en los 90 Empezó La última Gran década Del deporte Argentino Y los deportistas De la individualidad Argentina ¿No? Básicamente Este El tenis Nos dio Muchas satisfacciones Pero bueno Le hice un mapa Más o menos A mano alzada De los cambios Del periodismo Y de la tecnología Porque todo esto Vino acompañado De la tecnología ¿Verdad? Y como si fuera poco Con estas glorias Que usted va comentando Llega Diego Armando Maradona Hoy En esta semana Se cumplió un año Sin Diego ¿Qué es lo que le parece Que extrañemos más Los argentinos De Maradona El fútbol Se quedó sin voz No hay nadie Que hable No hay nadie Que represente A los demás Tenemos casos Paradigmáticos ¿No? Desde lo discutible Y de poca significación En lo puntual Como es Proponer un campeonato Mundial Cada dos años Hasta El asesinato El fusilamiento De ese chico Lucas González ¿No? Este ¿Cómo hubiera sido En estos días La situación Del fútbol Respecto de Lucas González Porque Lucas González Son Varios miles Maradona Fue un Lucas González Un negrito Villero Con una visera En un coche Bueno Este Maradona No se hubiera perdido Hacer escuchar Su voz Y haber llevado A A figuras Del fútbol Argentino Tras de Si Manifestando Su posición Frente a Esto ¿No? Eso se perdió Se perdió La voz De los De los que Diego Representaba Ese millón De personas Que Bajo el sol Calcinante Del 25 De noviembre Del año Pasado Salieron a la calle En plena Pandemia Y con tanta Recomendación Respecto De la distancia Social Y el barrijo No los pudo parar Nadie No los pudo parar Nadie Porque había muerto El hombre Que los representaba Que los desmasificaba Que les daba Identidad Este Eso es extraña Porque el gol Contra los ingleses La gloria deportiva Alcanzada En Nápoles La consagración En Boca Juniors El comienzo En Cebolitas La consolidación En Argentinos Juniors El título De Mundial 79 Con el juvenil Lo tenemos Vea Diego Es cuestión De buscarlo Y lo tenemos En el teléfono Pero la voz No Y el significante De su voz Tampoco Eso hemos perdido Ernesto Impresionante Voy a aprovechar Que está con ganas De sobrevolar En la altura De los cóndores ¿Por qué se resiste La intelectualidad Naturalizar El amor del pueblo Por los ídolos? Perdón Diego No entendí La pregunta Porque en un momento Determinado Se me cortó Levemente ¿Cuál es la pregunta Respecto De los ídolos? En realidad Carlos Le está preguntando Ahora Ah, Carlos Perdón Carlos Le pedí Diego Poder hacer esta pregunta ¿Por qué La intelectualidad No termina De aceptar El amor Del pueblo Por los ídolos? ¿Por qué Busca destruir La La Estos Estas referencias Permanentes De 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 ¿Qué pueblo Y qué ídolos? ¿Qué pueblo Y qué ídolos, Carlos? Hay un cuestionamiento Que se intenta hacer Desde cantidad De sectores Desde siempre En el caso De Diego Maradona Por sectores vinculados A llevarlo a un plano De evaluación Que no tiene que ver Con lo que Desde mi óptica Nos entregó Y dio E hizo en beneficio De la población Y de un montón De gente Porque A ver Quisiera ser Explícito Este Con Alguna figura Metafórica Mire Este Maradona Siempre estuvo Cerca De De Líderes Populares Este Y cuando A ver Estoy hablando De Chávez De Fidel Castro Y tenía tatuado Al Che Guevara Imagínese usted Para la Recoleta Lo que es Un negrito De Fiorito Con el Che Guevara Tatuado Y que además Es el mejor jugador De fútbol del mundo Usted va a tener Inmediatamente Esta definición Voy a tratar De dramatizarla Yo como jugador No lo discuto Pero como persona Deja mucho Que desear O sea Fíjese Que grande Maradona Que ha logrado Que no lo discutan Como jugador Porque Esa gente Discute Todo Lo que viene De abajo Este Hay en estos Días Un En estas horas Un debate Sobre Sobre El perjuicio Para los que No pueden viajar Por falta De financiación De dólares Pero igual Esa voz Y yo la escuché Hablar Respecto De la falta De alimento Para los que Tienen hambre Bueno Maradona Lo hubiera dicho ¿Me entiende? Sí Increíble Cherky Yo escuchándolo Y se me viene Yo soy de Avellaneda Tengo esa Esa suerte Y esa desgracia También Pero No, no, no Es una suerte Julio Grandana Me decía Vos cuidate Siempre De Avellaneda Aquino Y Mar del Plata Me eché la mano En los bolsillos Cuando terminé De hablar con ellos Bueno Sí Yo tuve la suerte De conocer Socialmente A Julio Grandana Claro Porque Él era de Sarandillo De Wild Y nos cruzábamos Algunas El da ese Y iba por ahí Usted es un poco Un testigo De esta historia De dos personalidades Fuertes De dos tipos Además Muy inteligentes Diego Y Don Julio También lo era Era un hombre Por arriba de la media Digamos Sí Muy apasionados Que convivieron Y Para mí Tocamos el cielo Con las manos A nivel Futbolístico En esta etapa Y no es casualidad Creo que hay un mix Entre Grondona Y Maradona ¿No? Aunque la relación Y Messi Y Messi Y Messi también Aunque la relación Y Riquelme Y Riquelme Y la lista sigue Porque Yo Riquelme Lo tengo Medio Sí No bueno Quiero Nombre a Riquelme Porque es Actualmente Un Este Hay que Continúa Su carrera Vinculado al fútbol Como vicepresidente Y Y director Del departamento De fútbol De 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 Boca Nada menos Sí, sí Pero Pero todos Estos Referentes Se han tenido Una historia Con Con Don Julio Y yo creo Después de haber Trabajado Diez años Con él De haberlo Combatido Fuertemente Antes De los diez años De haber Trabajado Con él Yo creo Que Julio Este Fue más grande Por lo que cayó Que por lo que dijo Y por lo que evitó Que por lo que hizo Porque ejercía El liderazgo De una manera Silenciosa A él no le interesaba Que se supiera Todo lo que hizo Sacar al padre De un jugador De la cárcel Salvar a otro jugador De un juicio Por Por Este Como se llama Por Por apuestas Ilegales Este Hacer Ciudadano Argentino E inventar Un partido En 48 horas Y registrarlo Este Rápidamente En FIFA Para que Messi Sea Solo Argentino Este Acompañar a Bilardo Cuando el poder Político Este De unos estúpidos Que estaban alrededor De Alfonsín Que se creían Los dueños del fútbol Le hicieron un fragote Para poner Este Sacar a Bilardo De la selección nacional Y teniendo Contra El de ellos Clarín O sea A ver Deportes de Clarín Este No No admitía A Bilardo Y el momento Era justo Para echarlo Y a él No le costaba nada Echarlo O sea La gente Me lo Hubiera dicho Chau No 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 Él lo bancó Nosotros salimos campeones mundiales En el 86 Porque tuvimos un gran equipo Un gran capitán Un gran líder Un gran ídolo Pero además porque tuvimos La invisibilidad De un gran dirigente Que supo bancar la parada Contra el poder político De diferentes partidos Bueno Esas son las cosas Eso es lo que yo digo Lo que evitó Que lo que hizo No sé si me entiendes Sí, sí, es clarísimo Es clarísimo Y aparte era gestión pura ¿No? Era Y me parece que con el paso del tiempo Grondona No sé si fue así toda la vida Tuvo como más sapiencia Más Se le notaba Más sabiduría ¿No? Obvio Obvio porque además También su silencio Fue el silencio De los errores Y frente a eso Este Supo enmendar Usted no escuchará Mucha gente Que hable bien de Grondona Porque tiene mala prensa Hablar bien de Grondona Pero yo le puedo asegurar Que hay un Centenar De jugadores De primera línea De todas las épocas Que por una u otra causa Encontraron en Grondona Este Soporte Contención Y solución No vamos a hacer la lista Pero Pero miren Las más grandes figuras Estoy incluyendo a Maradona Ustedes que Maradona Murió Este Con prohibición absoluta De asistir a los estadios De fútbol ¿No? Sí, es cierto Es verdad Esto es algo Que no se recuerda Seguido Bueno Porque el expediente Del tercer Doping De Diego Está guardado En la caja fuerte Nunca fue a la FIFA Porque eso Le hubiera impedido Por el estatuto De FIFA Ser espectador De un partido De fútbol Llegándose a Maradona Bueno Ustedes ya No es significativo Hubiera entrado igual Y yo no sé Si hubiera entrado igual Yo lo que sé Es que no solamente Lo puso a revuelo Sino que con ese expediente En su caja fuerte Mejor dicho La caja fuerte Del Tribunal de Disciplina Le dio la selección argentina Ahora se le dirá ¿Por qué Maradona Nunca lo ponderó? Porque es la naturaleza Además Diego nunca puede hablar bien De un miembro del poder Porque él Fue víctima del poder De manera que el poder No son los hombres El poder El poder está institucionalizado La FIFA La Conmebol La AFA Cualquier cosa Que represente A esas instituciones Están en la verdad Enfrente De Diego ¿Me entiende Lo que digo? Sí, sí Perfectamente Y además creo que Es un dato Absolutamente desconocido ¿No? Este De la caja fuerte Que me parece muy valioso Para Sí Hay otro dato Mire Mire El día que Se pueda publicar Porque no siempre Está Hay que esperar Oportunidades Y también Espera que Vaya pasando El tiempo Pero mire La fragata Libertad Que nos provocó A nosotros Un litigio Internacional La salvó Brondona A ver eso Se acuerda Y bueno Estaba embargada Estaba Había una orden De un juez Estaba en En un País africano En Ghana Creo que era Así es Bueno Brondona Eramó el presidente De la federación De Ghana De fútbol Me imagino Guarda Esto no es No es real Hagamos una hipótesis ¿No? Sí, claro Claro, claro Hagamos una hipótesis Por favor Se lo pido ¿No? Por supuesto Ernesto Quédese tranquilo ¿Vos querés jugar Mundiales? Y arreglar La fragata Porque no jugás Nunca más Pero lo imagino Lo imagino Claro Claro Era el estilo Este Ahora yo Usted sabe que lo escucho Hablar de De Don Julio Y me viene a la mente Una frase De Perón Que en un momento Dijo Es que nosotros No éramos Tan buenos Pero los que vinieron Eran tan malos Claro No, lo que pasa Es que nosotros No es que nosotros Eramos muy buenos Los que vinieron después Fueron peores Decía Perón Sí Y me lo imagino A Grondona En ese tono Diciendo exactamente Lo mismo ¿No? Sí Con la humildad Que representa la frase Sí Claro Bueno Pero él fue un hombre Que supo que Para ejercer el poder Hay que ser generoso Y dividir el poder En cuotas partes Del poder De manera que Lo hacía sentir A todos los dirigentes Del fútbol Les daba un lugar Les resolvía El problema Coyuntural Que pudieran tener Institucional Aprovechar su influencia Para Acompañar A cada uno De ellos Este Con problemas Jurídicos Con problemas Contables Con problemas Este Como se llama Este Tributarios Y bueno Y eso Le daba poder A todos Los que después Tenían que levantar La mano Cuando se proponía A Grondona Presidente La AFA Levantaban la mano Porque sabían Que tenían Un líder Que habría De resolver Cualquier problema Que se le presentara ¿Me entiendes? Sí Ernesto Carlos de nuevo De mi parte Es la última Sí Sí Que estoy Absolutamente Arrobado Escuchándolo Pero De 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 placer Mire Yo tengo Dos imágenes De Del día siguiente De la muerte De Maradona Sí Que le quiero preguntar ¿Qué le pasó a usted? Yo sé lo que me pasó a mí No se lo voy a contar Porque tiene importancia En este caso Pero las dos cosas Que me pasaron Son impresionantes Para ponerse Un adjetivo simple Sí Una Cuando cambiás Se entró a la cancha De polo Con el 10 en la espalda Y con el brazalete De capitán Dos Los Sol Blacks Poniendo la camiseta De 10 en el campo Argentino Antes del partido De radio ¿Qué le pasó a usted Con eso, Ernesto? Yo vi experiencias Alucinantes Y he tenido relatos De testigos Con nombre Y apellido Y identidad Y que además Me perdiñaron A publicar Lo que después Por ahora No, no No hizo Algún día Se publicará Nada deja de publicarse Nada dejará De decir Que mire Yo tengo gente Tengo corresponsales De guerra Este Argentinos Y extranjeros Que han cruzado Han Escuchen bien Han cruzado La zona de Gaza Por la sola mención De Maradona Cuando advierten Que en el pasaporte Dice Argentina Lo primero que se les ocurre A cualquiera de ellos Es vincular A la Argentina Con Maradona Y el amor Despertado Por Maradona Hacia esas personas Flexibilizó Cualquier trámite Como diciendo Ustedes son Coterráneos Del más grande Que yo vi De que me emocionó De que me devolvió El placer Estético De ver el fútbol Bueno ¿Cómo no van a pasar? A ver ¿Cuál es el problema? Van a estar bien Passen Pero Por hoy Y vuelvan a las seis de la tarde Por en este puesto Y se pasaba Chau Nosotros El día de la consagración De 1977 El primer escueto Estaba con Ricardo Alfieri Y yo trabajaba En la revista El gráfico Y entonces En Nápoles Hay barrios peligrosos Como todo el mundo ¿No? Y bueno Uno es el cuartil El español Donde no entra nadie Porque ahí está La mano de obra De la camorra O sea Ahí están los muchachos Que después salen ¿Me entiendes? Claro Bueno Y menos entrar con relojes Y regalarse Bueno Nosotros Este El salvoconducto Que nos indicó Este Un muchacho Alberti Para poder entrar ahí Era tener en el auto Una banderita argentina Tan simple como eso Con lo cual Encontramos Rápidamente Acogida Receptividad Acompañamiento Y el famoso Este Escribillo Oh mamá 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 Oh mamá Mamá Sí Me bate el corazón Oh visto maradona Oh visto maradona Oh visto maradona Enamorado Y nosotros teníamos que cantar ahí Y rápidamente Se hacía un coro Y todo Porque teníamos La bandera Argentina Impresionante Éramos Paisanos De un día Sin ateros Impresionante Chert y Vialo Le agradezco mucho Se nos fue Se nos fue Pero Lo escuchamos No lamento yo Le pido disculpas No haber podido Este Salir los minutos antes Como hubiera sido Mi deseo ¿Sabes? No por favor Un placer Un placer Un regalo esto Una caricia al alma Para nosotros Y para los oyentes Le deseamos lo mejor Realmente Estoy a la orden Un fuerte abrazo Que Dios los bendiga Igualmente Muchas gracias Chau chau Adiós Un placer